Fue por dinero, te hablo de verdad Soy de la calle con sinceridad Te digo, la puta fue de gravedad Pensaba abrigido de menor edad Buscaba una mano y nadie me la da Rodeado de falsos y uno de verdad Pensando en la cruda que es la realidad Las cuentas no esperan y el tiempo pasa Tengo una mente y la debo lograr Una familia al menos que ayudar No quiero ver a mi madre trabajar Me veo perdiendo y tengo que ganar Deje la escuela, vuelvo a buscar A los doce sabía que era robar A los trece yo ya compraba el pack Me ayuda en la casa y nunca fui a hablar Hablo con Dios y en la noche le pido Que a mi vida por favor de un sentido Que saque lo malo y saque al resentido Al que lo dobla y estando conmigo Tengo la mente y lo doblaré También tuve pato y nunca lloré Buscando lo mío yo llegaré